Balcón despejado, una baja Atención a todos, a Cusiner 1-1, hay luz en el edificio Recibido 3, movimiento en la planta baja Vale, voy hacia vosotros desde el otro lado Balcón izquierdo, muro bajo, no tengo tiro Se aproximan enemigos, listos para atacar Enemigo en el andar Tenemos el control Contacto Enemigo en las tiendas Ya no vamos en cabeza Recargando Enemigo eliminado Vamos por delante Estoy recargando Permítanme Has perdido la minaja, soldado Granada Granada Misil de crucero Enemigo en camino A cubierto UOV enemigo encima Allí Enemigo en el centro De la llave Enemigo en la llave Granada Granada Aéreo De precisión Enemigo Acumiendo Contacto Estoy recargando Objetivo Objetivo a la vista Caza Vito El enemigo en la zona Cambiando cargador Enemigo eliminado Paquete de ayuda Enemigo en camino Cambiando cargador Paquete de ayuda Enemigo en camino UOV enemigo encima Ataque aéreo de precisión Enemigo A cubierto Enemigo en camino Ataque aéreo de précis ¡Cambiando en camino! ¡Haz cubierto! ¡El enemigo está medio camino! ¡Cambiando en otras pilas! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Cambiando cargador! ¡Recargando! ¡Vamos! ¡AV aliado encima! ¡Comenzamos el barrido de radar! ¡Enemiguos en la tienda! ¡Cineren Juan! Enemigo en las tiendas. Me cao en ti. Balcón despejado. Te cubro. Recargando. Voy contigo. No, no. Se acabó. Estoy recargando. Estoy recargando. Voy contigo. 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 Voy contigo.